Hey, mira este sabroso y suculento cóctel que se llama Blue Lady. En una coctelera vamos a añadir 30 ml de zumo de limón, 30 ml de Blue Curacao y una clara de huevo. A eso le añadimos el ingrediente principal que son 60 ml de ginebra o gin, la que sea de tu gusto. Agarramos la coctelera y batimos sin hielo para que se integre todos los sabores. Destapamos y agregamos 3 rocas de hielo para volver a batir y enfriar la bebida, a su vez generar esa espuma característica del cóctel. Y vertemos sobre una copa Leopold y mira que hermoso color cielo, este cóctel quedó divino. Decoramos con un pedazo de piel de limón, que lo disfruten y salud.